Hola, ¿cómo están? Como ustedes pueden ver, Marcos dejó su troca desde México y la verdad está mugrosísima. No sé si puedan ver todo eso. Demasiado mugrosa, entonces lo que vamos a hacer hoy es limpiarla. No me idea de dónde la tenía Marcos, pero está mugrosísima. No sé si puedan ver todo eso. Y también hay muchísimos mosquitos que aquí están atrapados. Está mugrosa, la verdad está mugrosa. Y bueno, por afuera la verdad está un poco mugrosa, un poquitito. Entonces vamos a checar por adentro. Y por adentro no se mira tan mal, pero yo pienso que sí le falta una aspirada, una buena tallada. Con todo eso yo pienso que va a ser fácil. En unos 20 minutos la limpiamos de volada y de ahí vamos a checar su troca clásica. Y bueno, ahora sí, vámonos. Y la verdad ni siquiera me di cuenta, pero Marcos tiene membresía gratis. Y la verdad está quedando pero limpiecísima. Miren esto. Y ahora sí, ya quedó la troca de Marcos. Quedó limpiecísima hasta cambio de color. Miren qué chula quedó. ¡Wow! Y ahora sí, vamos a sacar la troca. Creo que quedó un poquito de agua afuera. Que hay que limpiarla de volada, si no Marcos se va a enojar. Ahora sí, vamos a darle. Dale, 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 dale. Y bueno, ahora sí, ya terminamos de limpiar la troca por afuera. Ahora sí, por adentro. Pero antes de todo, Marcos, la troca es de todo terreno. No para que traigas todo el terreno adentro de la troca. Te pasas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. No te crees, Marcos, es una broma. La verdad no está tan burrosa. Yo he visto peor y limpiado peores. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, ¿qué les dije? Que de volada se limpiaba. Ahora sigue al siguiente lado. Miren. De este lado no está tan mal. De volada se limpia, creo que en unos cinco minutos. O más bien así. Y ya les dije, de volada quedó bien, pero bien limpia. Ahora sí, sigue atrás. Y bueno, por atrás la verdad no está tan burrosa como enfrente. Pero enfrente lo que le sigue es la piel. Vamos a sacarle hasta el brillo a esta troca. Ya quedó tu troquita. Hasta cambió de color tan bonita que se mira. Vamos a verla por adentro para que mires que quedó como nueva. Ustedes habían visto cómo había quedado la troca por afuera. Ahora sí, por adentro. Como miran, la dejé como nueva. La aspiré, la limpié. Le limpié todos los plásticos, todo acá. Y hasta acá atrás quedó bien, pero bien limpia. Y como ustedes miran, aquí está la troca de Marcos. La verdad no está nada mugrosa. Esta sí la tiene impecable. Creo que a lo mejor le doy una vuelta. Esta nomás la saqué para ver si funcionaba y sí funciona. Pero ya le estamos dando la vuelta a la troca de Marcos. La verdad no tiene nada de malo. Está limpiensísima. Marcos la tiene en muy buenas condiciones. Te dejé tus dos trocas, pero nuevecitas. Especialmente esta. ¿Qué piensas Marcos? ¿Cómo quedó? Ya que vengas me debes unos taquitos de allá de Tío Cal. O no te creas, más bien voy a ir yo para allá para recogerlos. Pero bueno, ahí me los guardas. Ahí los miro y bye.